Hola amigos y amigas de YouTube, que tal el día de hoy, espero que se encuentren muy bien Lo siento mucho, es que me está fallando un poco esta camarita, pero bueno, espero que se va bastante bien Y que estén bastante bien, hoy les voy a enseñar el umbopsic, o como se juega más bien, y también el umbopsic Del juego de mesa, Headbands, si, Headbands Y pues bueno amigos, les voy a enseñar como se juega el juego Headbands Que aquí lo tengo ahora mismo, pues bueno, este lo pueden encontrar en cualquier super Voy a enseñarles lo que tiene esta parte Es que lo estoy haciendo con una diferente cámara Y acuérdense que este es el canal Escuela Play Junior Si no estás suscrito a este canal, suscríbete también a mi otro canal Escuela Play Y aquí lo tenemos Este es el juego Headbands Es para mayores de 7 añitos, miren aquí nos sale Mayores de 7 añitos De 2 a 6 jugadores, miren ahí nos sale Y pues bueno, aquí nos dice Soy algo bonito Soy una flor Aquí está la niña, miren aquí está bonita Aquí está Pepito, bueno, etc Aquí dice el contenido 32 tarjetas 6 bandas de plástico 24 fichas Y un reloj de arena Instrucciones Bueno, vamos a proceder a voltearlo Aquí está la marca Todo esto Pero una advertencia Advertencia Peligro de asfixia Contiene piezas pequeñas No, no conveniente para niños menores 13 Que si tú lo vas a comprar No dejes que tus primitos Tus hermanitos Jueguen esto Porque contiene piezas pequeñas Y por lo cual se pueden asfixiar Vamos a proceder a abrirlo Es para niños Vamos a proceder a abrirlo Ahí está Pues bueno, aquí está Está todo un buen revoltigerio Están las fichitas Estas son muy pequeñas Así que no es recomendable Para niños menores Las 6 bandas Aquí venía Esta pequeña liguita Para estas cositas El reloj de arena Miren Ahí lo vamos a poner Bueno, aquí está El reloj de arena Aquí están las varias fichas Y pues no Vamos a ver Lo que contiene Miren Esto es Esto es bastante bueno Amigos Porque son Una tarjetita Es una tarjetita Hortes Pero es que tocan No importa Bueno ya Es una pequeña tarjetita Donde vienen Las preguntas Amigos Si me entiendo La primera Ejemplos de preguntas Tengo piernas Soy una mascota Estas preguntas Estas preguntas Les puedes hacer A tu compañero Este es muy bueno Este juego Si me está gustando También lo que contienen Son unas Vaya Piezas Unas fichas Un reloj de arena Pero no es que aquí Aquí déjalo Y bueno Estas Estas Bueno Les voy a decir Cómo se ocupan Estas pequeñas pintas Lo que vas a hacer Es amarrarte En la cabeza Ya que la tengas Bien amarradita En la cabeza Lo que vas a hacer Es ponerte La pequeña Tarjetita Este extremo Ya Pues tenemos Que agarrarla Esta Amarrarla Con estos Botoncitos Así en este Extremo Si este es Medido De cabeza Me la voy a medir Completamente Si me cabe Esto Vamos a agarrar Vamos Les voy a enseñar Cómo se juega Vamos a agarrar Estas pequeñas Fichas Y las vamos A agarrar Todas Completamente Todas Volvemos Y pues bueno Ya listo He hecho esto Que ya Hemos Doblado Las cartitas Las cartitas De preguntas Se las vas a entregar A cada De los integrantes Pum 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 Ya entregadas A cada uno De los integrantes Tu te vas a quedar Con una Que van a ser Los ejemplos tuyos Pues un integrante Lo que va a hacer Esto se lo voy a poner En la cabeza Y Le va Un integrante Le va a agarrar Esta ficha Una ficha Sin verla Y se la va a colocar De esta manera Espere Pues yo aquí Se le dieron Puso en la cabecita De un compañero O amigo Esta Sin que La persona Niño O tío No sé Etcétera Vea Ustedes Van a colocar Esto así Y él Durante Durante Lo que Tenga en imagen En este Él es un venado Aquí Lo que tienes Que Él te va a hacer Estas preguntas Están aquí Si Tengo piernas En este caso Él si tiene piernas Si Ya se va Dando Si la cierta Si la cierta Le van a dar Una de estas Fichita Una de estas Fichita Se la van a dar Bueno Si Él tiene Más que todos Él Es que da Como ganador Pero durante De cierto Tiempo Si Me Entiendo Hasta que Se acabe La arena Él va a poder Decir Si se acabó Pues Obvio Que Perdió Vamos a esperar A que se acabe La arena La arena La arena La arena La arena Y pues bueno Ya acabada la arena Si el no lo adivino Totalmente no se gana la ficha Y pierde Si totalmente El no se gana la ficha Y pierde Si me entiendo Y pues bueno si este video te ha gustado No olvides suscribirte Dale un like Comenta que abajo que te ha parecido Suscríbete a mis dos canales Escuela Play Escuela Play Junior Adios amigos